Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada del radar de velocidad Carrara del Cañón de la serie 33 de la temporada de verano. Yo voy a utilizar el 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio y le voy a poner un tuneo del jugador X-Globin Slayer y ahora nos movemos hacia donde está esta trampa de velocidad y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa y comenzamos a acelerar tenemos que dar las curvas apropiadamente pero con este coche va a ser muy fácil nos vamos aquí todo derecho y aquí vamos a dar esta curva y ahora vamos a enfilar el coche para que vaya lo más derecho que se pueda y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!